En un escenario montado frente al Congreso de la Nación, músicos tocaron en vivo para pedirle a los senadores que en la sesión de este miércoles debatan y le den media sanción al proyecto de la Ley de la Música, ya que en caso contrario perdería Estado Parlamentario. Es un momento histórico para nosotros porque los actores ya tienen su instituto, el cine también, y falta el de la música, y la verdad que es histórico porque bueno, todos los músicos nos estamos juntando y esto va a ser memorable porque van a venir músicos muy convocantes a tocar arriba de este escenario hoy y mañana. Todos los bloques están a favor del proyecto, no solo del Frente para la Victoria, sino de todos los partidos. Ya está firmado por todos positivamente, lo que falta es que se trate, y no se trató durante estas últimas sesiones y no sabemos por qué, ese es el punto, por eso estamos todos los músicos preocupados y realizando este festival para que se acuerden de que la música es muy importante en la cultura de nuestro país. El centro de la ley es la creación del Instituto de la Música. El Instituto de la Música es algo que estamos pidiendo a los músicos que se cree, como existe el Instituto del Cine, el Inca, como existen las instituciones que subsidian el teatro o la danza también, porque bueno, hay razones muy claras, o sea, la música está un poco desvalida de producción por muchos lados y se necesita que haya subsidios para aplicar para que los lugares donde se toca puedan crecer, puedan tener condiciones dignas y a la vez generar más movimientos, se necesita que haya subsidios para que los grupos puedan fabricar sus discos, se necesita que haya subsidios para producciones discográficas como se hace el cine, por ejemplo, y poder tener que el Estado pueda dar ese dinero para que se fabrique, se produzca, se genere arte y música, que es un bien cultural tan importante como el teatro o el cine. Esta ley se emparenta muchísimo a la ley de medios, en la cual participamos mucho en la coalición por la radiodifusión democrática, y está atada también a eso en su artículo 97, le da el financiamiento al Instituto Nacional de la Música, con lo cual están relacionadas, y también están relacionadas en la lógica de construcción, una lógica colectiva, donde se privilegió el bien común, donde se privilegió la relación entre la sociedad y la música, y donde hoy y mañana los artistas más importantes de la Argentina van a dar su testimonio musical, y hasta el último momento nosotros seguimos apostando. La ley de medios nos pasó algo muy bueno, que fue a las 3 de la mañana, cuando se trataba artículo por artículo, logramos la inclusión del inciso G para financiar el Instituto Nacional de la Música. Cuando se habla sobre el descuento, cuando ya pasó el descuento, ahí seguimos porque nosotros no abandonamos, nuestra lucha tiene que ver con nuestros ideales, nuestros sueños, y así como la ley de medios costó más de 10 años de trabajo para los medios alternativos, que parecía que eran radios truchas o ilegales, esto ya tiene 5 años y se genera una especie de épica en la música que está bueno seguir adelante. Por primera vez los músicos nos unimos para conquistar sueños, y los sueños se pueden demorar, pero nunca parar.